Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver cómo hacemos un símbolo para un tomacorriente, pero en este caso tipo yuko. No este, sino este símbolo de aquí, que ven que es similar, pero está partido a la mitad y de un lado blanco y del otro lado negro. Bien, vamos a venir al libre CAD. En principio vamos a empezar muy similar a como hicimos este. Voy a venir, primero me voy a asegurar de estar parado en la capa tomas, acá a la derecha la pantalla, la roja. Voy a venir a la herramienta línea y voy a elegir línea vertical. Voy a poner la longitud en 0.25, recuerden que el símbolo no lo puedo hacer más chico que 0.25 para que después de escala 1.100 no me quede más chico que 2.5 mm. Para que no se mee y mante a ningún otro dibujo que ya tenga hecho, voy a desactivar acá los puntos de referencia para poder cliquear en cualquier parte del dibujo. Voy a venir, voy a cliquear por aquí para ubicar la línea base, ahí más o menos. Voy a escape, me voy a acercar un poco para que se vea mejor el dibujo. Ahora sí, voy a venir acá a arco, no, perdón, acá a la de abajo y voy a elegir acá centro, punto y ángulo, el primero, ¿me acuerden? Habiendo elegido ese, voy a marcar acá en los puntos de referencia este de aquí para que me indique el punto medio del segmento. Este no era, era este. Ahí, bien, ahí ven que ya las guías se me fijaron en el punto medio de la línea roja. Entonces voy a venir y voy a cliquear ahí. Después recuerden, tengo que cliquear en los extremos de la línea. Para eso voy a elegir esta referencia de aquí, que te marca los puntos verdes en los extremos de las rectas o de las curvas. Y voy a cliquear en este extremo, en este extremo y de nuevo en el extremo de abajo. Para que quede ahí el segmento. O sea, para que quede ahí el arco del medio. Bueno, ahora tengo que hacer la línea divisoria que me divide el semicírculo a la mitad y que además tiene que sobresalir un poco. Y al igual que en el otro toma, le voy a dar que sobresalga 7 milímetros. Voy a ir a la línea, voy a agarrar línea horizontal, le voy a poner acá en longitud 0.195, porque son los 0.125 del radio del semicírculo más el 0.07 que sobresale. Entonces ahí me da 0.195, porque son 125 más 70. Le voy a poner acá a forzar al punto final, porque si no me va a quedar la línea hacia la derecha y yo quiero que me quede hacia la izquierda. Y voy a cliquear aquí en el punto medio, ven que ya tenía la opción acá de que me marque el punto medio del segmento, de la recta. Entonces ven ahí como ya las guías se me van al punto medio. Entonces cliqueo ahí, doy escape, ven como me quedó ahí el toma. Me está faltando pintar el lado negro, como es aquí, tiene que quedar el derecho. En este caso, como estoy haciendo vertical, tiene que quedar el de arriba. Pero acá libre acá tengo que tener en cuenta algo. Mira lo que pasa si yo quiero poner un relleno en este símbolo. Primero, para la herramienta relleno, ven acá al lado del texto, hay un cuadrado, rayado 45. Esa es la herramienta Hatch o relleno o sombreado. Voy a cliquear ahí y miren, yo quiero hacer un relleno en este lado. Entonces le voy a marcar esta línea, acá el círculo y esto para delimitar el relleno. Doy Enter, marco ahí relleno sólido, aceptado. Ahora ven, me marcó relleno en todo el semicírculo. Yo quiero la mitad nada más. Para lograr hacer eso, voy a tener que hacer un paso previo que es dividir los contornos. Así que primero voy a echar para atrás, voy a poner Ctrl Z ahí para deshacer. Y como les decía, voy a tener que dividir esta línea, el semicírculo y acá la línea base. Voy a venir acá a Modify. Recuerden, acá como el signo de más verde con la flecha circular rodeándolo. Voy a elegir acá divide y voy a cliquear acá en la línea base, sobre la línea base para seleccionarla, ven ahí. Y luego voy a cliquear acá en el encuentro para que me lo divida a la mitad. Luego no voy a dar escape, voy a seguir dentro de la herramienta. Voy a hacer lo mismo con esta línea, cliqueo en la línea y cliqueo luego acá en el punto de encuentro con el círculo para que me lo divida. Y luego voy a cliquear sobre el semicírculo y voy a cliquear en el punto de encuentro entre el semicírculo y la línea horizontal para que divida el semicírculo. Ahora sí, doy escape para salir de la herramienta. Y habiendo hecho esas divisiones, voy a elegir la herramienta Hatch o sombreado. Voy a marcar el contorno empezando por este cuarto de círculo. Acá la línea que divide el semicírculo y acá la base para cerrar el contorno. Doy Enter. Veo que esté marcado acá relleno sólido y le doy aceptar. Ven, y ahí me quedó el símbolo de toma corriente de yuco hecho en librecado.